Que suenan las paredes, los ecos de su voz Que dan en el aire, restos de su olor Que hambre de palabras, que me hacen duda Jesús Guiados de ilusiones, rotas al salir el sol Rotas al salir el sol Tirados por el suelo, pétalos de aquella flor No llegaron a decir, sí o no Ahora sé por fin, que no hay cuenta atrás No hay sitio donde huir, si algo sale mal En mi encruz fijada, sin saber a dónde voy Son las decisiones Rotas al salir el sol 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 Un rejambre de palabras, que me hacen dudar que son Cuñados de ilusiones Brotas al salinesto 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 Brotas al salinesto